Dime, ¿vamos a tocar en la noche? Estamos con la vista de la Plaza de Armas de Huamanga llegando por una de las calles principales como es la Avenida 9 de Diciembre una mañana soleada, muy bonita aquí en Huamanga, Ayacucho ¿Dónde es? No sé, también está lista ¿Dónde es? No sé, no, ¿dónde es?